Hola, yo soy Dani y espero que estén muy 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 pero muy bien. Disculpen si traigo otra vez la misma ropa, pero hoy decidí grabarle dos tutoriales porque tengo tiempo y no quería desaprovechar este tiempo para grabar. Hoy les traigo un diseño de uñas, como ya pudieron ver en el título. Es un diseño súper alocado, atrevido, con muchos colores y lo que a mí más me gustó es que solo tienes que estar utilizando un popote. O sea, un popote. A ver, rápidamente les voy a explicar para que ustedes vean de qué se trata esto. Este diseño es más como si nos aventáramos pintura así. Y esto lo logramos a través del popote. Como en la hora de que me estuve pintando las uñas no pude hablar y no quiero estar hablando mientras estoy haciendo eso para que ustedes puedan ver bien. Yo lo que hice es tomar el popote y tomar mi pintura del barniz y con la brochita pasarlo aquí. Así, miren. Así. Que quede bastante pinturita adentro. Así. Y ya que está ahí adentro la pinturita, voy a soplar, a soplar y voy a poner mi uña y el popotito acá y les voy a soplar. Así, con todas las pinturas. Yo estuve utilizando cuatro colores. El azul, el amarillo, el rosa y un morado. A mí me gusta mucho, la verdad, tener las uñas así como muy diferentes, muy alocadas porque siento como que llama mucho la atención, como que se ve distinto. No toda la gente se anima a traer estos tipos de diseños. Y siento que ahorita se ve muy bien. Me gustó muchísimo. Desde que lo vi me encantó esta técnica. Y bueno, pues yo quería traérselas y compartírselas a ustedes. Y bueno, chicas, pues vamos a continuar para que vean cómo lo hago y cómo queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado esta técnica y te mimes a hacerla. Y si es así, no se te olvide mandarme una fotito o etiquetarme en el Instagram. Aquí te dejo mi link. Aquí, en la cajita de información. Y aquí también, aquí va a partir. Para que me sigan en el próximo video. Para que me sigan en Instagram y me etiqueten si es que hacen cualquiera de los diseños para que me etiqueten. Nos vemos en el próximo video. Un beso. Bye! ¡Suscríbete al canal!